Tienes que aprender a amarte, tienes que aprender a amarte Tienes que aprender a amarte, tienes que aprender Me pongo un shot para salir en la foto Derrapo un bici con el casco de la moto Capítulo 40 no necesita un piloto La capital pelea y se avestina un terremoto La capital pelea y se avestina un terremoto La capital pelea y se avestina un terremoto Me abarraccio, que martes en el cenicero Que pistaccio, todo equivale de mero Pero como va a salir de nuevo You never need a bitch, I'm what a bitch need Try to find the world that can fix me Siempre que yo mido tu foto Yo no te hago como otro Como un celular me agoto Porque yo me la paso pensando en ti I've been dodging back in the six-speed The better me, got my stomach feeling sick clean I want it all now La Luigi, tu eres un UB Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que me dengo mi face Sorry, mi buen movie Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que todos me quieren I've been running through the pussy, need a dog pound A hundred models getting faded in a compound Trying to love me but they never get a pulse down Cause I'm heartless And I'm back to my wings cause I'm heartless All this money and this pain got me heartless No life, no life cause I'm heartless Said I'm heartless Trying to be a better man but I'm heartless Never be a wedding care but I'm heartless No life, no life, no life cause I'm heartless Tell me how you know ya, I'm sorry Tell me how you know ya